Jóvenes raperos, jóvenes hiphoperos, estamos en una maratón mamalona de puro hiphop. Vamos a ver qué trae malcriados de Sousa, producido por Control Abyss. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo don y levantan, el polvo por donde quiera que ves. Lo lanzan y no aguantan, porque no das la talla y en la grey. Rulo con los números, campero son tablas. Cuento con los dedos cuando nadie mira y habla. A la hora de avanzar, el malito siempre tarda. Cuido de mis acciones, vale más que mil palabras. Yo no me apuro, tranquilito, tranqui, tranqui. Lo hago por placer, no por el ranking. Lo tengo de casero con un pensamiento punky. Porque ocupé su casa y la escena mientras andaban todos de party. No le cuento tus problemas a cualquiera. Los que se hablan a vista se divulgan tiempos de guerra. La lealtad nos enseña en la universidad. Ni veo que se practiquen tu círculo de perras. No leo libros pa' escribirte temas. Aprendí en la checa donde los libros no llegan. Tocco madera y todavía no es mi turno. Y quedo taciturno, aferrando malespera. Lo dan y levantan. El polvo por donde quiera que ves. Lo dan son y no aguantan. ¿Por qué no dan la talla y en la gris? Mi música transversal y eso hace que me escuche el que se levanta a trabajar. Y el que está haciendo meses, todo aguante pa' ambos. Todos buscamos ser libres. Aunque a veces el diablo nos tiente con estupideces. Y por machuca que tengas mis catimas. Veo a machuca, me gritas, no te rindas. Y el beso callejero te brinda. Te cuida, que Dios te bendiga. Siempre ese camino de ortiga. Y me perdones la vida por vivir la ala defensiva. Muchos derramientos pendientes de mi comida. Si quieres te comparto, pero no quieras robarme. O tendré que cortarte la alternativa. La dan y levantan. El polvo por donde quiera que ves. Lanzón y no aguantan. Que no dan la talla y en la que vea. Vos soy la que hay. Lo que trae mi chelito no ton vaya. Pero no, no ton high. Con controlabilidad y fijo no falla. A mi micrófone en on, entramos en son. No le entro en su batalla de ego en redes sociales. Mi música droga regalada. Tocándote la foto. Si conozco a mí me despierta. No le entro en su batalla de ego en redes sociales. Mi música paroto, lo vacío, lo sinama. Los que buscan respuestas en la línea de las palmas. No le entro en su batalla. Si conozco a mí me despierta. Mi música paro.